Catherine Louise Sagal es una actriz cantante y escritora estadounidense conocida por la serie matrimonio con hijos su biografía a continuación nació el 19 de enero de 1954 en Hollywood Los Ángeles California Estados Unidos hija de Boris Sagal nació en una familia dedicada a los programas de televisión la dama mide un metro setenta y cinco de estatura fue educada en el instituto de las artes de California y en la escuela preparatoria palizades charter Katherine comienza su carrera en Hollywood su primera película fue candidata para un crimen luego hizo películas entre 1971 y 1975 y se retiró por un tiempo en el año 1985 regresó con la película Mary pero fue un rotundo fracaso en 1987 comenzó la serie matrimonio con hijos la cual sería recordada por ésta duró ahí 10 años en 1999 prestó su voz dando vida al personaje de Lela en la comedia animada futurama 2001 presta su voz en el corto animado reces de Lela en la comedia animada en la comedia animada en la comedia animada en la comedia animada 2002 trabaja en la serie A simple rules 2005 apareció de invitada en la serie Los y también entre fantasmas trabajo en la serie Sons of Anarchy hasta 2014 en 2015 actuó en la película más notas perfectas en el año 2011 gana un globo de oro por su papel en la serie Sons of Anarchy del año 1977 a 1981 estuvo casada con Freddy Beckmeyer del año 1993 al 2000 estuvo casada con Jack White y tiene tres hijos con él del año 2004 a la fecha está casada con Kurt Sutter gracias y hasta la próxima gracias y hasta la próxima